La versión número 30 de la Copa Internacional Rey Pelé ha traído a varios vedores de diferentes clubes, entre ellos del River Plate de Argentina, Club Puebla y Mazatlán de México. Los representantes de estos dos últimos han manifestado que pusieron el ojo en Colombia por la calidad de futbolistas que tiene y ante todo que vienen a la Copa Rey Pelé a llevarse todo el talento que les guste. Yo creo que el jugador colombiano es una persona y también los valores para el club son importantes. De hecho tenemos en fuerzas básicas jóvenes colombianos que han jugado y por la buena actitud interactúan perfectamente con el club. Entonces es un intercambio de culturas y también experiencia. Por otro lado Hernán Javier Vázquez, representante del club Atlético River Plate, ratificó la importancia que han tenido los futbolistas colombianos en la historia del millonario y ante todo que también vienen en busca del talento cordobés para sus inferiores. Y bueno, la idea más allá de establecer lazos, relaciones, que para nosotros siempre es un placer estar en este país. Tenemos una historia muy fuerte con Colombia, del club Atlético River Plate, gracias a Dios, con muy buenos ejemplos no solo de futbolistas sino como personas, que es lo que nosotros hacemos mucho capir. Así que venimos a ver, a hacer una visoría de este torneo, a ver qué se puede visualizar a futuro como para posibles incorporaciones. Pero bueno, más allá de eso es establecer este contacto, esta relación y participar de una fiesta del deporte como es esta. Recordemos que también habrá una delegación del Manchester City observando a los diferentes talentos de los más de 300 clubes que estarán participando en esta versión de uno de los torneos de fútbol más importantes de la región.